Bueno, en otro orden, señores, este vino a darse un baño de pueblo la exponente, vamos a decir, de hip hop, hip hop y con raíces dominicanas. Les hablo nada más y nada menos de Cardi B, quien estuvo aquí en el país celebrando el cumpleaños de su abuela. Cardi B se destaca por ser una persona muy controversial, y controversial en el sentido porque es muy auténtica, muy orgánica. El otro día la vimos en un video ahí, y hoy aquí está bailando típico, merengue típico con Fefita la grande. Sí, porque ella era loca con Fefita, ahí viene, la vio, empezó. Sí, mi amor. Entonces, ahí la vemos. También veo en las redes sociales con este viaje que hizo a República Dominicana, haciendo unos comentarios alusivos a una posible grabación con La Insuperable. Sí, Cardi B siempre apoyando a los dominicanos. Cardi B siempre le ha gustado la música de La Insuperable. En un live también comentó en ese mismo orden que le gustaba la música de La Insuperable. Pero, señores, miren, para las que se creen tan influencers y, verdad, tan muy allá, por así decir, miren esta mujer millonaria, y miren cómo está ahí. Famosa mundialmente. Reconocida mundialmente. Sí, porque fue contratada, Fefita, tengo entendido, por una fiesta de la familia de Cardi. La abuela de Cardi B cumpleaños, y la abuela de Cardi B es loca con Fefita, al igual que Cardi B. Entonces... Todos esos baños somos locos. Fefita, la cagada para la doña. No, yo no sé de dónde esa mujer saca tanta energía. De verdad que sí. Néstor, ¿qué nos tienes? Señores, señores, tenemos el verdugo electoral. ¿El verdugo? ¿Cuál es el verdugo? ¿Cuál es el verdugo? El señor Goyo, que le ganó a Sonia Mateo, Dios mío. Como ustedes saben, Sonia Mateo... La New York, la política. El héroe nacional. Oye, el héroe nacional. Tira y salud para ese señor. Ese señor no puede beber batida, tú supiste. Dios. Se le queda la mitad en el bozo. Le ganó a Sonia Mateo, una mujer, popularmente, como dicen, que tenía un seno, como dicen. ¿U qué? Una teta, como dicen popularmente. En el gobierno. ¿Quién es Goyo? Goyo se llama Gregorio Reyes Castillo. Actualmente es el diputado. Y le ganó a esa señora. Una señora que sí ha caracterizado porque se burla del pueblo dominicano. Sí, siempre sale en video. Siempre sale en video. Muy polémica, por cierto. Sí, y anda muy bonito el bozo de Goyo. Y andan unos videitos por ahí que ella parece que presentía su derrota allá. Sí, un video de... Hizo un escándalo. Mira, miren, miren, eso fue Goyo. Eso fue antes de votar. Miren lo hay, que no dejaban pasar. Que se puso a decir que no la dejaban pasar. Diga que cancelaran. Por favor. El audio, el audio, vamos a ver si se escucha el audio. Y el guardia ha sido su trabajo. Venga, por favor. Tengo una sensación en el centro más grande. Mire, tenemos problemas aquí. No, 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 no. Yo, este coronel que está aquí en el ejército, yo no quería que él no estuviera aquí. Si no, no va a haber voto aquí ahora. Oye, este tipo no tiene ningún tipo de conocimiento de nada. Hasta a mí me empujaron cuando me llegué ahora mismo a Dajabón, aquí en el municipio. El coronel que está en el ejército. No, no, Belén está coordinando, pero no me he comunicado con Belén. Él lo mandó a ir aquí. Quiero que me lo saquen de aquí ahora mismo. No me hagan llamar al palacio. Por favor. Ok. Señores, voy a hablar que yo iba a llamar al palacio. Al palacio. Eso es lo funcional que nosotros nos gastábamos. La doña parece como que se presentó. Mira ahí la pela, ahí, dando pela. Me dando pela. Ah, le di una pela. La pela se la di a ella. Dios mío. Hasta ahí llegó la señora. Por fin salimos de ese circo mediático, señores. ¿Qué hace esa señora? Sí. Mira, mira, mira. Mira, mira, ese hombre. Ustedes son muy fuertes. No, es que el último. Cazador de brujas. Mira, mira. Ay, no, no, ya me lo están acabando. No, se están pasando. Mira, en esta ocasión se puso el boso en la cabeza. Me lo están relajando los hombres. Se parece a Drupi, Drupi. Ese hombre es un líder. Ese es un líder. Ese es un líder. Ese es un líder. Ese es un héroe. Señores, vámonos con el bumper que tenemos aquí a nuestro amigo Misael, traiendo todas las cosas novedosas.